Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera haciéndoles unas recomendaciones más específicas, 10 recomendaciones de jugadores para que utilicen en sus modos carrera y en la edición del día de hoy vamos a tratar a los mediocampistas por izquierda, extremos por izquierda, volantes ofensivos por izquierda como tú desees llamarlos o dependiendo del estilo táctico que manejes con tu equipo te voy a mostrar esta selección de 10 jugadores jóvenes que parece son el futuro de esta posición o al menos desde ya muy temprana edad han mostrado cualidades que los han posicionado en los cuadernos de todos los visores del mundo y algunos de ellos ya están en uno de los grandes equipos formadores del mundo así que sin más premios, vamos con ellos En el puesto número 10, porque es casi infaltable que haya jugadores del PSV o del Ajax o en general de Holanda en los fichajes top está Steven Berguin del PSV, en 17 años de edad, extremo por izquierda, 66 de valoración un valor aproximado de 1.200.000 euros muy baratito y un sueldo de 2.000 euros semanales está mostrando gran potencial y con estadísticas como balance, aceleración, velocidad, sprint, agilidad, regates y fuerza de tiro seguramente las demás estadísticas aparecen en la parte de la derecha de tu pantalla Steven Berguin, perdón ahí me confundí con el nombre, no tiene un futuro totalmente del PSV alguno pensará que es de la cantera del PSV, pero no, es de una cantera de un equipo que no puedo pronunciar pero por nada su nombre, pero también pasó por el Ajax, el gran rival del PSV y Berguin ha disputado muy pocos encuentros con el primer equipo así que he visto algo de él, pero sí, claro que pueden encontrar videos de él en YouTube con el segundo equipo, el equipo joven del PSV, como ustedes quieran y les prometo que en el FIFA no lo desfraudará es buenísimo, es muy rápido, tiene muy buen control de balón tiene mucha agilidad y el balance es algo que le ayuda muchísimo con tanta aceleración, tanta velocidad ahí más o menos equilibra un poco todo eso así que por eso está en la posición número 10, Steven Berguin en esta posición, en la posición número 9 sé que puede haber algo de controversia pero Sandro, lo que hemos visto en la realidad de él son cualidades bastante interesantes alguno lo podría llamarlo el nuevo Cristian Tello Gerardo Lofeu, Isaac Cuenca los que han sacado recientemente del Barcelona y han sido llamados a ser el gran futuro de esas respectivas posiciones en el Barcelona claro que cuando tienes a Messi, Neymar y Luis Suárez ahí adelante es muy muy complicado que tengas minutos Sandro, en el juego es muy bueno tengo que decirlo, es muy muy bueno 3.800.000 euros y 30.000 euros semanales está en lista de préstamo cuando un jugador está en lista de préstamo y te interesaría ficharlo te recomiendo que preguntes acerca del jugador para que te llegue ahí por un precio un descuento que es una especie de glitch no sé cómo llamarlo pero ahí te conviene que cuando esté cedido o en lista de préstamo busques traerlo agilidad, balance, velocidad de sprint aceleración, control de balón y posición de ataque Sandro me gusta bastante si me preguntan personalmente me gusta más que Munir y en el juego me gusta más que Munir y por eso llegó este fichaje stop lo considero en mis 10 recomendaciones como uno de los mejores extremos por izquierda jóvenes del juego en la posición número 8 llega un jugador que pensé mucho en ponerlo en este top porque muchos si no es que la gran mayoría de los usuarios de FIFA ya conocemos a Irving El Chucky Lozano 19 años de edad de la cantera del Pachuca 1 metro 74 valoración de 74 Illuminati confirmed valor de 4 millones 500 mil euros y un sueldo de 30 mil euros semanales su contrato vence en 12 meses cuando tiene menos de 23 años esto en realidad no te interesa mucho solo para preguntar acerca del jugador y tal vez lo consigas lo consigas a un mejor precio del que está tasado en el mercado aceleración velocidad desprint agilidad energía muy atentos a la energía siempre querrás a un extremo con bastante energía porque normalmente lo vas a estar trayendo corriendo de arriba a abajo al menos yo utilizo eso en mis esquemas ofensivos en un 4-2-3-1 donde cuando defendemos nos creamos un 4-5-1 Chucky Lozano es perfectamente capacitado para cumplir esto con la energía que tiene el salto una muy buena característica que no es la mejor para un extremo pero igual la quieres tener ahí en todos tus jugadores en real quisieras tener el jugador perfecto el Chucky Lozano por poco y no parece se los decía porque en estos fichajes top intento lo más posible no poner jugadores que sean muy famosos en el FIFA porque ya son jugadores que todos conocemos y no tendría mucho sentido que te los revelen ¿no? ahora llegamos a la posición número 7 un jugador que ya lleva tiempo siendo un jugador bastante interesante en FIFA en la realidad en el Ajax ya lo demostraba Ricardo Kirchner nuevo jugador del Hachio si lo quieres fichar tendrías que esperar hasta el segundo mercado de fichajes de tu nuevo carrera o sea en enero el mercado de fichajes de invierno 20 años de edad para este extremo por izquierda 75 de valoración un valor en el mercado de 6 millones 500 mil euros aproximadamente y un salario de 40 mil euros semanales aceleración regates velocidad de sprint control de balón agilidad y curva para ese que son las estadísticas perfectas para un extremo por izquierda o derecha y Kirchner en la la acción los pocos minutos que ha tenido porque también cuando tienes a Valde Diago Keita Felipe Anderson delante de ti a Candreva es complicado es complicado hacerte minutos es muy joven aún ya les decía en el Ajax ya mostraba cosas bastante interesantes una anécdota que siempre les puede ayudar cuando viajé a Ajax y visité el Amsterdam Arena cuando charlé con el guía del tour él me decía que Kirchner era uno de los jugadores que en Holanda les tienen mucha más esperanza él lo decía que él lo prefiere él sobre Memphis Depay pero se entiende cuando es un aficionado del Ajax pero lo pueden tener a consideración así como la opción barata de Memphis Depay Roberto Kirchner y que no se diferencia mucho de él ahora llegamos a la posición número 6 para un jugador que conocí la temporada pasada tengo que ser completamente honestos no entendería por qué mentir Samu Castillejo recién llegado del Málaga al Villarreal un metro ochenta y con una altura así me sorprende que sea tan bueno con el balón esto es una falsa generación normalmente cuando son altos que no suelen ser tan ágiles pero Samu Castillejo yo creo que es la excepción velocidad de sprint agilidad regates control de balón centros muy importante los centros y aceleración caracterizan a Samu Castillejo de veinte años de edad ya lo decía un valor aproximado de diez millones de euros yo comenzaría mi oferta alrededor de los cinco millones y un sueldo de treinta y cinco mil euros semanales Samu Castillejo qué bueno es este jugador eh y el plus que tiene un peinado fenomenal no es un hay una anécdota no es una anécdota es un dato curioso al menos un chiste muy malo como los que caracterizan mi vida pero sí Samu Castillejo es un excelente jugador una de las grandes sorpresas que he tenido al menos en este FIFA y en la realidad recientemente y por eso tenía que estar en esta posición del top ahora llegamos a la posición número cinco para hablar de Rodrigo de Pol si sigues el canal en el modo carrera con el Valencia lo estamos usando así que ahí puedes tener una mejor referencia es un jugadorazo setenta y siete de valoración tiene diez millones en el valor aproximadamente también ofertaría alrededor de cinco y un sueldo de sesenta mil euros semanales está mostrando gran potencial tiene veintiún años regates, visión, aceleración curva, centros y agilidad Rodrigo de Pol con esas características y si no tengo mal entendido lo podrías utilizar de volante de mediocampista central y creo que así ha sido utilizado de repente en su carrera él viene de Racing ahora está en el Valencia y Rodrigo de Pol lo que hace es increíble tiene una agilidad en las piernas fenomenal ahí lo pueden ver no por nada los regates es su característica más fuerte y estoy muy contento con él en mi modo carrera con él Valencia en la realidad también él tiene mucho trabajo por delante pero a su muy corta edad y con jugadores de los que puede aprender como Sofian Feguli como Pablo Piatí creo que lo puede hacer muy bien en la posición número cuatro Rafa del Sporting Braga Rafa también ya lleva buen tiempo siendo un excelente jugador en el FIFA y en la liga portuguesa es uno de los jugadores con más reflectores y que mejor lo han hecho me sorprende que siga en el Sporting Braga después de tantos años su valor ahí lo pueden ver su global su valor en el mercado a pesar de su alto global aunque tiene 22 años es de 11 millones de euros muy interesante 45 mil euros semanales velocidad sprint aceleración acilidad balance regates y reacciones caracterizan a este jugador ya lo decía de Sporting Braga portugués suena muy chistoso Sporting Braga no y obviamente en esa posición quien está en la selección de Portugal no tengo que hacer más preguntas Rafa es un jugador que hay que seguirle el paso que ya les decía me sorprende que no haya equipos que lo hayan fichado a pesar que hay mucho interés sobre todo proveniente desde Italia el interés por Rafa no creo que se tarde mucho en buscarlo ya que cumple al menos los 23 años a lo mejor en este mismo mercado de fichajes de invierno hay algunos rumores pero hay que probarlo en el FIFA se los recomiendo bastante es el Cristiano Ronaldo del Sporting Braga en el puesto número 3 Jack Grealish de la Aston Villa 19 años de edad 71 de global un valor de 2.200.000 euros y un sueldo de 15.000 euros semanales mostrando gran potencial balance pase corto agilidad regates velocidad de sprint y aceleración característica a Jack Grealish ya saben que mis top son acomodados por conforme yo creo que sean mejores en el juego mejor me siento yo con ellos porque recuerden que cada estilo de ustedes es diferente al mío al de no todos nosotros son diferentes los estilos y como jugamos al FIFA y Jack Grealish yo lo posiciono en la posición en la posición número 3 y valga la redundancia porque es increíble en el juego ojalá tuviera su cara real siendo un jugador de la Barclays Premier League en la realidad le va bien individualmente hay que decirlo pero Aston Villa sí lo tiene muy complicado probablemente descienda y él tiene muchos problemas fuera de la cancha uno de ellos sucedió en pretemporada se le encontraron fotografías creo que en Tenerife todo borracho pero al final de cuentas en vacaciones ahí hay una discusión eterna que si los jugadores se deberían divertir o no al final de cuentas tiene 19 años y quien no ha hecho tonterías en su vida y más en esa edad así que por favor mientras no lo afecte en la cancha que normalmente no lo ha hecho y más bien es problema de todo el equipo y no hay mucho problema para mí así que Jack Grealish en el juego deben de probarlo un jugador bastante interesante para el futuro en la posición número 2 en la posición número 2 Dani Ceballos y si lo de Chucky Lozano me lo pensé bastante en colocarlo con Dani Ceballos créanme que más pero tengo que decirlo Dani Ceballos es de los mejores mediocampistas por izquierda que he probado en muchos años en el FIFA de verdad es muy bueno en la realidad ya sabemos lo que ha hecho Dani Ceballos no por nada hay interés de equipos grandes como el Real Madrid del mismo Valencia seguramente el Barcelona si le preguntan lo ficha pero de inmediato a pesar que volvemos al tema que es muy complicado en el Barcelona con el tridente que tienen ahora y no es como que el tridente sea viejo en realidad es muy joven la media de ese tridente es increíble 74 de población valor 5 millones 500 mil euros un sueldo de 10 mil euros semanales una promesa emocionante ya saben que sucede cuando aparece una promesa emocionante regates control de balón visión pase corto balance y agilidad de este jugador del Real Betis seleccionado nacional me ha tocado verlo sobre todo obviamente con selecciones inferiores Dani Ceballos muy conocido en el FIFA por eso de verdad me la pensé muchísimo pero creo que tenía que estar en el top porque no encontré muchos mejores que él sabemos que es muy famoso pero igual ahí está Dani Ceballos hacemos una excepción al caso de los fichajes top y en el puesto número 1 otro jugador que podría ser discutido si es famoso pero yo digo que el fin tiente no es tan famoso como Irving Lozano y Dani Ceballos y vean cualquier modo carrera que el youtuber que ustedes eligen cuando es un mercado de fichajes y dicen ficha a Dani Ceballos a Odegaard a Lozano a Mastur ya todos sabemos que ellos son muy buenos uno de ellos es Leroy Sané que los que vieron el enfrentamiento entre Schalke y Real Madrid la temporada pasada se enamoraron completamente de Leroy Sané yo conocía muy poco antes de él antes de ese partido después de ese partido lo he seguido muy muy de cerca porque le tengo muchísima fe a este jugador tengo muchísimos jugadores alemanes ahí en un cuaderno que digo estos jugadores no les quiero perder para nada el paso de ellos Leroy Sané que ya demostró que no le tiemblan las piernas en partidos importantes 74 de valoración 5 millones de euros aproximadamente y un sueldo de 35 mil euros semanales está mostrando gran potencial de aceleración velocidad de sprint regates curva agilidad y control de balón además de que tiene su rostro real Leroy Sané es un jugador totalmente recomendado en modo carrera con el Schalke no les vendría nada mal les seguro que les encantaría ya saben que estoy preparando un video donde voy a recomendar 5 equipos de diferentes países de europeos porque siempre me preguntan mucho con quién debería ser mi modo carrera te voy a hacer una recomendación de 5 equipos de cómo haría yo un modo carrera qué jugadores ficharía y todo eso por qué tomaría el modo carrera y pues lales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados recuerden que no me faltó ningún jugador en la lista pero en la sección de comentarios si te pido que con la comunidad de clase deportes nos comentes de jugadores que has probado tú en tu modo carrera o que sigues en la realidad y te parecen fascinantes para que sigan creciendo para que tengan más reflectores y créanme que siempre es bueno que un jugador de repente en redes sociales le digas eres un fenómeno inclusive te descubrí esa clase de deportes eso siempre ayuda al jugador a mí a ti mismo como aficionado al fútbol no olvides comer frutas y verduras que a lo mejor algún día estás en fichaje stop imagínense qué genial que un suscriptor llegue a estar en fichaje stop a mí me encantaría si tienes una carrera dentro del fútbol también házmelo saber qué genial sería que ahí siga al próximo futuro del fútbol ahí nos solemos vamos a ver